Lucecita Paz, yo me siento mal o culpable cuando veo que mi hijo trae comida de la calle, porque yo no le cocino. Es un conflicto, por supuesto, porque crees que tu hijo debería de comer solamente tu comida. Y efectivamente no es así. Es libertad, querida Lucecita. Perdónate. Porque a veces uno puede pensar que el otro no quiere comer tu comida porque lo hiciste mal. Y a veces dices, es que soy yo la que está mal y por eso él no está comiendo mi comida. Podría ser una forma de verte a ti misma culpable, pero recuerda, en ese momento esto no tiene por qué ser así. Tal vez mi hijo quiere comer en otro lugar. Tiene la libertad. Lo más que amo de mi hijo es que sea libre para decidir. Porque si yo como su mamá le estuviera diciendo qué hacer en todo momento, no estaría ayudando a mi hijo a crecer. Lo estaría convirtiendo en mi robot, en mi juguete. Estaría haciéndolo dependiente de mí. Está bien que él tenga la oportunidad de elegir su propia comida. Obviamente que me avise, que te avise de que no va a comer contigo, no va a comer tu comida. Pero esa sensación de culpa que desaparezca. Tú no has hecho nada malo. Sino que estás dando la oportunidad de que él sea libre y que tome sus decisiones. ¿Qué te parece?